Hola, ¿qué tal? Chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, esto va a ser un vídeo súper sencillo A mí me gusta muchísimo la decoración de la casa Y muchas veces, pues bueno, naturalmente nunca sabemos cómo colocar A ver, yo soy doña Inventos Entonces, lo que es la decoración ahora mismo de mi casa Pues yo llego, pongo mi collar y demás Pero tenía un problema con los pendientes, tú A ver, esto es un truco Es que no nos da a ver nada de faena Pero verad, veis Vamos a ver Yo llevo un pintaúñas, que es el que más me pongo Entonces lo tengo muy a mano Y además me sirve como decoración Ojo que le podéis también poner por aquí dentro cristalitos O bolitas de cristal Pero mirad, un vaso Un vaso decorado de cristal En el cual yo que he hecho Como no tenía manera, me tenía aburrida No sabía de dónde colgar Y de verdad, se me caían de todas partes Tenía que meterlos No, era un rollo Tiene que ser un vaso que sea fino De cristal También podéis utilizar una copa Yo he utilizado en este caso Este vaso que me ha gustado muchísimo Y naturalmente Fijaros que aquello era de un reloj ¿Y qué hago? Yo hago, pues tengo Si tengo, por ejemplo, el conjunto aquí Del collar que me estoy poniendo habitualmente Pues tiro de pendientes y a correr Esto es una forma práctica y cómoda Además que estoy utilizando Un pintaguña granate Oscuro Y lo tengo aquí Mi idea aparte es De poder colocar Piedrecitas si os da la gana O lo que queráis Es un tic muy tonto Muy chorra Y sé que diréis Que tontería ¿Para qué subas este tipo de billos? Bueno, porque ese es un truqui del almendruqui De esos que a mí me gustan Que no dan nada de faena Y son monísimos de la muerte Ah, también os quiero decir Que veis esto de aquí Esto Que yo quiero hacer varias cosas Está hecho con Con Papel del baño reciclado Y os lo voy a enseñar Cómo lo tengo ¿Vale? También os tengo que decir Que yo a la hora de comprar jabones Me gusta utilizar Para darle Perdonad Es que el blanco rebota mucho en la cámara ¿Veis lo que os digo? Yo me gusta unificar la decoración Con granates y demás Pero quería enseñaros Perdonad un momentito Que quiero enseñaros una cosa En mi baño Que estoy haciendo el invento Mirad Esto A ver Son tres botellitas vacías de colonia Esto se hace con papel O sea, con los tubos del papel del váter ¿Mi idea qué es? Pues aparte de que ahora lo tengo aquí Como una chorrada que he hecho más Mi idea es hacer este tipo de paquetitos Que es muy fácil de hacer Para poder colocar dentro cositas Mis accesorios Mis cosas y demás Oye, genial Esto me parece un invento ideal Sobre todo para hacer paquetitos de regalos Esto lo veréis Es muy facilito Es decir, lo dobláis por aquí Y tenéis un paquetito Yo tengo ganas de hacer varios de decoración Varios Que no tengo en decoración Bueno A ver Esperad que estoy con una sola mano A mí me gusta mucho la decoración Aunque esté en cerro Me da lo mismo Y naturalmente aquí arriba ¿Veis? Tengo unas flores hechas con papel higiénico Bueno, las quería enseñar Porque hace un montón de tiempo Que las tengo hechas Y además Es una manera de que Si por ejemplo Si me quedo sin papel ¿Vale? Pues entonces Pues poderlo utilizar Si me quedo sin papel En una emergencia Pero como os enseñé en otra ocasión En mi cuarto de baño Yo tengo aquí Un Un colgador Donde tengo el Por si acaso me faltan rollos Y naturalmente Aquí está lo que es el aparato de esto Por cierto Yo tengo mi cuarto de baño muy limpito Bueno Chicas Espero que os haya gustado este mini vídeo Un besito a todas